Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar un día más en estos vídeos que os estoy ofreciendo de tips y consejos para guitarra y para guitarristas. Espero que os estén gustando y hoy os voy a ofrecer una rutina para el calentamiento antes de ponernos a tocar la guitarra, ya sea antes de un concierto, antes de un ensayo o antes del estudio diario. Todos hemos caído en el error alguna vez de empezar a tocar sin calentar, sin estirar. Es muy importante que estiremos tanto los dedos como los músculos que van a estar involucrados en la práctica cuando toquemos la guitarra. Los estiramientos no sólo mandan sangre a nuestras manos y a nuestros músculos para preparar la actividad física con la guitarra. También preparan a nivel cerebral, favorecen la sinapsis. Los estiramientos, por lo tanto, actúan a dos niveles. Un nivel de percepción sensorial y otro nivel de mejora de la circulación sanguínea. Cuando nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, los futbolistas cuando saltan al terreno de juego, cuando saltan al campo, los vemos que realizan ejercicios de calentamiento de más de 20 minutos. Aproximadamente, si realizáramos un calentamiento de unos 20 minutos, nuestros músculos estarían preparados para una actividad de unas dos horas y media. Os voy a presentar una serie de estiramientos que yo realizo antes de tocar. Tanto estiramientos y también un calentamiento a nivel articular, una movilidad articular. Yo recomiendo que, bueno, aparte de practicar a lo mejor algunos de estos estiramientos que os voy a proponer, si cada uno tiene un fisio de confianza o ha tenido alguna lesión y ha ido al fisioterapeuta o, bueno, por primera vez, ¿por qué no? Nosotros somos los músicos, los atletas y los deportistas del músculo pequeño. Alguna vez es necesario incluso ir, aunque no se tenga ninguna lesión, ir para que descargue un poco los músculos, ir al fisioterapeuta. Estaría bien que cada uno de vosotros les preguntarais por una rutina que podéis tener de estiramientos de preparación antes de empezar a tocar la guitarra, adaptada a vuestras capacidades, a vuestras lesiones en cada momento. Os voy a mostrar un calentamiento. Primero sería de la mano y estaría enfocado a la movilidad de los dedos. Un ejercicio que viene muy bien. Yo lo aprendí en un curso que hicimos con Ricardo Gallén en Valencia. Allí había distintos fisioterapeutas y nos dijeron una serie de ejercicios, este era uno, que había que rotar la falange hacia derecha e izquierda, con cuidado de no forzar demasiado para no hacernos una lesión. Recordad que ahora estamos en frío, que todavía no hemos calentado, todavía no hemos tocado la guitarra. Entonces, si rotamos la falange, la articulación, hacia derecha e izquierda, permitimos una primera toma de contacto, el pulgar también, y estos ejercicios se repetirían tanto con la mano derecha, como con la mano izquierda. Otro ejercicio que podéis hacer es el de abrir y cerrar la mano. Unas 10 repeticiones estarían bien, 10-15 repeticiones. También me gustaría señalar que antes de tocar se realizarían menos repeticiones que después de tocar. Podéis hacer unas 10 repeticiones en el calentamiento previo a la práctica y unas 15 o 20 repeticiones en el calentamiento post práctica. También el tema de los estiramientos, aguantarlos entre 10 y 15 segundos. Luego podríamos hacer este ejercicio que también mejora mucho. Yo lo noto a nivel de que la sangre fluya, ¿no? Calienta bastante los dedos. Que sería, ponemos así el dedo y le pasamos el de la mano contraria por encima. Pasamos el dedo por encima. Este también. Y este. También el pulgar. Y lo haríamos también con esta mano. Así. Para que favorezca la circulación. Otro ejercicio que podemos realizar a la hora para empezar a estirar. Sería este. Abriendo. Como si fueran dos piernas. Vamos estirando. Y luego ya pasaríamos a estiramientos que tienen que ver con el brazo. Este estiramiento a mí me ayuda mucho para el antebrazo y el pulgar. Bien. Este estiramiento. Como podéis ver. Estiramos. Con el pulgar. Con el pulgar. Que tenemos que sujetarlo también con la mano derecha. No aguantamos 10 segundos. Y despacio haríamos con la mano contraria. Ahora sujetamos con la mano izquierda. Cuidado con el pulgar. También se tiene que extender. ¿Vale? Para mejorar todo el aductor del pulgar que se carga mucho. Sobre todo la mano izquierda con cejillas. Luego tendríamos otros estiramientos que habría que hacerlos por la pared. Que sería bueno. Pues apoyar la mano. Y girar hacia un lado y hacia otro. Estiraríamos también de esta forma. Poniendo la mano en la pared. El pectoral. Y también tendríamos los ejercicios de estiramiento propios del pulgar. Este. Aguantaríamos 10 segundos. Y despacio el otro. ¿Vale? Y luego tendríamos los estiramientos del cuello también. Porque se carga mucho esta parte del cuello cuando tocamos. También mantenemos posiciones fijas. En las que a veces cuando estamos tocando. Cuando hacemos una extensión. Y encima miramos hacia abajo con este. Este lado del cuello. Por este no. Entonces bueno. Nos ayuda. Tanto este estiramiento hacia. El lado. Estirando el lado derecho. Como el estiramiento. del lado izquierdo. Otro estiramiento sería para las cervicales. Entrelazando las manos. Si entrelazamos las manos. Nos vamos. Nos vamos. Hacia atrás. No hay que. No hay que sobrepasar ni apretar mucho. Pero así estiraremos la parte de atrás. Hay muchos más estiramientos. Pero ya os digo. Os recomiendo que. Que si tenéis algún. Fisio de confianza. O que acudáis a un fisio. Para. Un fisioterapeuta. Para que. Para que os. Os descarguen el antebrazo. Muchas veces los tenemos. Con mini contracturas. Os podrá dar. Una batería de ejercicios. Que serán. Adaptadas a vosotros. Después de los estiramientos. Pasaríamos a una segunda fase. Que sería. De práctica. con guitarra. Con ejercicios. Que favorecen. También la movilidad. No hay que. Sobrecargarnos. En esta etapa. No hay que. Sobre exigir. A la mano. Hay que empezar. A moverla. No sólo unos ejercicios técnicos. Que. Que lleven. El cuerpo. Al máximo. Eh. Yo os voy a decir. Los que a mí. Me han funcionado. Y que os pueden servir. Os voy a enseñar. Algunos ejercicios. De ejemplo. Para empezar. A movilizar. La mano. Y no. Sobrecargarla. El primer ejercicio. Podría ser este. Que. Consistiría. Primero. Con el dedo uno. Y ir tocando. Todas las cuerdas. Sin mucha separación. Entre el dedo y la cuerda. Luego el dedo dos. El dedo tres. Por último el dedo cuatro. Tenemos que fijarnos bien. Como caen. Como caen los dedos. Que siempre caiga. En el mismo lugar. Eh. Este ejercicio. Podéis hacerlo. Hasta el traste. Doce. Luego podríamos hacer algún ejercicio de ligados. Por ejemplo. Ligados con uno. Dos. Y hacia abajo. Dos. Tres. Y hacia abajo. Ahora sin forzar demasiado la mano. Vamos calentando. Tres. Y hacia abajo. También podríamos hacer un ejercicio del tipo araña. Otro ejercicio parecido al anterior, el que hemos hecho de araña, pues sería para mantener los dedos todo lo más cerca que se pueda de la cuerda. Yo lo aprendí de Guillem Pérez-Keren, mi maestro en el liceo. Tendríamos que hacer una sucesión, primero empezaríamos con dedos 1, 2, 3, 4, la siguiente cuerda iríamos en 2, 3, 4 y 1, levantando todo. La siguiente, 3, 4, 1, 2, la siguiente, 4, 1, 2, 3 y la siguiente, volveríamos a empezar con el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, otra vez, ahora sería 2, 2, 3, 4, 1, ahora 3, 4, 1, 2, ahora la 4, 1, 2, 3 y volveríamos a empezar 1, 2, 3, 4 y seguiríamos. Se puede ir cogiendo cada más velocidad. Y hacia atrás. Este ejercicio es muy bueno para la coordinación y para eso, para mantener los dedos lo más juntos en la cuerda que podamos. Estos son los ejercicios tanto con guitarra como los estiramientos antes de la práctica y después de la práctica porque después de tocar, después de hacer la sesión de estudio o el concierto, también deberíamos hacer los estiramientos que hemos visto anteriormente. Espero que os haya servido ayuda, que os haya gustado y os veo en vídeos siguientes, en los temas distintos. Un abrazo y nos vemos.